Lecciones de una reforma. Petro es mitómano y por eso se le debe creer cero. Ya el expresidente Santos abrió el camino a la mentira impune por parte de un primer mandatario cuando le dijo a todo el país que los asesinos de la FARC iban a la cárcel y que no iban al congreso. Columna de Francisco Santos para Semana. Lo sucedido esta semana en el Senado dejan muchas lecciones sobre las que los partidos políticos, la sociedad, los medios y hasta los activistas debemos aprender. Algunas ya salen a flote y otras tocará esperar, pero con un presidente tan maleable por un lado y tan predecible por otro es fundamental, en cada paso que da, ver qué aprendizaje nos deja sobre cómo piensa, pero sobre todo cómo actúa. Lo primero es que Petro no cumple ni a él. No pasó un día de la aprobación de la reforma pensional y ya le incumplía a los senadores el acuerdo sobre el tope de salarios mínimos. Era 2,3 que obliga a la afiliación a confecciones. Voy a pedirle a la cámara que sean cuatro, dijo con todo el desparpajo, sin explicar a los colombianos que eso significa la nacionalización absoluta del sistema de pensiones. Los senadores ya habían comenzado ese proceso de expropiación, lo que finalmente es un robo, pues dejamos de ser dueños de nuestro dinero cotizado y cayeron como unos idiotas en esa trampa. La segunda lección es que los ministros son apenas unos morigotes. Lo que dicen los ministros no vale nada y los acuerdos a los que éstos lleguen, con quien sea, un ciudadano, una corte o unos congresistas no tienen valor alguno, pues todo en este gobierno depende del ánimo o el interés del presidente Petro. La tercera es que Petro miente con descaro y no le importa, no habrá constituyente, dijo en campaña. Colombia necesita una constituyente, dijo como presidente. Este solo ejemplo al que se podrían añadir miles más, pues miente todos los días, muestra una enfermedad que en términos médicos se llama mitomanía. Petro es mitómano y por eso se le debe creer cero. Ya el expresidente Santos abrió el camino a la mentira impune por parte de un primer mandatario cuando le dijo a todo el país que los asesinos de las FARC iban a la cárcel y que no iban al congreso. Ese presidente no lo podemos olvidar, pues se abrió las puertas al descaro que hoy vivimos. Vamos a los congresistas sobre los cuales también hay mucho que aprender. Los senadores liberales Chacón y Roldán, que negociaron el tope de 2,3 salarios mínimos, quedaron como uno. ¿No sabían con quién negociaban? ¿Hay algo más? Los de la U, pues casi todos de Córdoba y de la costa, ya sabemos cómo actúan. No es propiamente por interés de la patria, sino razones más prosaicas, digamos, como el bolsillo. La U hace rato dejó de ser un partido. Hoy es un negocio político donde, con contadísimas excepciones, el interés económico individual es el que prevalece. Tres conservadores, entre ellos el funesto Trujillo, son ejemplos de la desvergüenza y el negocio. Venden a la mamá, si eso les sirve. Y acá actuaron para facilitar el fórum primero y luego a favor del proyecto en contra de las directrices del partido. Esos tres merecen el pasarse al partido de Bolívar, Pedro y Camada. Los verdes merecen un capítulo aparte. Su jefe, Carlos Ramón González, está en el gobierno en la dirección de inteligencia, la DNI. ¿Qué hace ahí? Ni idea. Pero es un hombre sin escrúpulos y negociante que se sienta debajo del árbol que más sombra da. A Angélica Lozano, quien parece haberla aprendido muy bien, es otra verde que cambie de color según se necesite. Su esposa Claudia López, quien busca ser presidenta, obviamente le haga rote a Pedro, pero ella navega con gran facilidad e hipocresía esas aguas, ni aquí ni allá, ni que fuera de la U. Hay una crítica válida, por cierto, a los tres gobiernos anteriores que poco o nada hicieron para mejorar el sistema de pensiones, en especial los últimos. Uribe quitó la mesada a 14. Acabó con algunos privilegios pensionales, como el de los periodistas, creó con pensiones y dejó un sistema nuevo que acabó con el ISS, Capricón y Cajanal, por tines burocráticos de los políticos y el mal gasto fiscal. Santos y Duque pasaron en blanco, luego hoy son, de cierta manera, responsables de ese desastre que se viene. A todos les faltó quizás ver cómo se financiaba de manera paralela un sistema de subsidio a los viejitos y a los que no alcanzan la pensión, excusa que hoy usan para probar esta expropiación de los dineros de los pensionados. Serían un subsidio, pero una política integral hacia sus grupos poblacionales no la hubo. Hay que hacer la autocrítica. Finalmente, llega la ley a la cámara. La ponente es de Urabá, Karen López. Habría que hacer una gran campaña con vallas, pancartas y volantes para que allá se sepa quién les quita la pensión. Igualmente, hay que buscar a nueve de los representantes e iniciar esa misma campaña en los municipios donde sacan los votos. Hacer las cuentas y con el Centro Democrático, los Liberales, Conservadores y Verdes, lograr tres cambios que entre en vigencia en el 2026. Que se baje de 1,5 a 2 máximo tope salarial y aumentar los impuestos para pensiones por encima de los 10 millones de pesos. La viabilidad fiscal del sistema y la libertad del ciudadano para acudir a los fondos privados deben ser prioridad. ¿Aprenderán los congresistas a entender con quién negocian? Obviamente, a unos no les importa y ya sabemos quiénes son. A esos hay que sacarlos a flote y mostrar sus caras de todo el país. Esto apenas empieza.